Para preparar nuestro gazpacho de remolacha rápido necesitamos los siguientes ingredientes Vamos a usar tomate ya triturado, en este caso una lata de tomate al natural triturado Aquí hay 800 gramos, necesitamos también una remolacha cruda cortada Un trozo de cebolla, la cebolla es al gusto, si os gusta que tenga más sabor a cebolla o no Yo suelo coger una cuarta parte o media cebollita pequeña y luego un trozo de pimiento verde Necesitaremos también sal al gusto, aceite de oliva, un poco de agua para hacerlo más ligero Y vinagre, este no es el típico gazpacho andaluz tradicional Es una versión que yo hago muy agradable, que la puedes tomar casi como una sopa, como una bebida Y que está muy rico, lo comento porque los puristas del gazpacho seguramente le puedan sacar pegas Pero esta es una versión que yo hago y que a mí me gusta del gazpacho Y que además lleva remolacha Bueno, lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner los ingredientes que están en trozos Yo voy a utilizar la Thermomix, pero podéis utilizar cualquier procesador de alimentos que tenga potencia Lo ponemos todo aquí en el vaso y añadimos también el tomate Reservo la lata porque como seguramente le añadiré un poquito de agua Pues así recojo lo que queda ahí De momento lo voy a triturar, no le voy a añadir los condimentos Bueno, mirad, ya lo he triturado todo Y mirad que color rojo tan intenso le ha quedado por la remolacha Y la textura, a mí me gusta que quede un poquito más suave Por tanto, le voy a añadir un poco de agua Mirad, la textura es esta Pero yo quiero que quede un poquito más ligero Entonces voy a coger y voy a añadir aquí un poquito de agua Y añado al gazpacho Voy a poner un poquito más Este paso, como os digo, es a ojo Depende de la textura que vosotros queráis conseguir Le voy a añadir ya también un poco de sal Luego siempre estaremos a punto de rectificar Le voy a añadir aceite El aceite también al gusto Y el vinagre, no se lo añadiré El vinagre, que este es un vinagre de manzana No se lo añadiré hasta que no lo vaya a servir Vale, pues ahora lo que voy a hacer va a ser darle otro meneíto En el procesador, en la Thermomix Y ya os enseño como queda Ya lo tendríamos listo Yo siempre lo termino con un chorrito de aceite de oliva Por encima Mirad, que maravilla Y en este punto también le podríais echar Antes del aceite El vinagre Adiós Adiós ¡Gracias!